Hola, yo soy Erika Gómez, empresaria y comerciante del municipio de Puerto Gaitán y me encuentro súper feliz por la realización del Festival Internacional de la Cachama. Esto a nosotros los comerciantes y al pueblo en general le va a servir muchísimo por la reactivación económica que vamos a tener, por la llamada de muchísimos turistas que van a venir a disfrutar de uno de los festivales más importantes de nuestro municipio. El Centro de Enseñanza Automovilística del Torrey llegó a Puerto Gaitán para capacitar a futuros conductores que aspiren a obtener licencia de conducción. Por eso, Torrey se vincula al Festival Internacional de la Cachama para promover la seguridad vial. Los invitamos para que asistan y disfruten del 1 al 4 de julio, los esperamos.